Épico Salta en medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otros chapas vamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' patinientos siempre vota en la oda Pum pum me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en beat otra vez Papi show to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tique que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el after party Ponte pa'l problema, ven dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, virá Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta Papá a la disco, ya nadie le rinde,asse Part 3 Lo 9, D-Y Chris Jaij, Gaby Music Dímelo Nino D-Y, dímelo Pina Lo 9, D-Y, dímelo Pina Lo 9, D-Y, díamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Tipo, jefe, bellozo como canto, lo, 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 night. Tú tú malo, sencilla. Pa' disfrutar porque la vida es corta, y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Lo, 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 night, yeah, baby, no te límites, que tú ganas y no compites. Envillosa que quisiera en tu lugar, pero tú sobresales sin tener que aparentarla. Aquí estoy yo cuando necesites, vive tu vida y no te compliques. Recuerda que tú no eres cualquiera y ponte a la muda que me... ...y night. Baby, las piernas desatego en la placita del janeo, sábado en bajista escuchando Romeo. Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones se alborote. Llevo el fin de semana y ella llamó a su pana. No quiere saber de nadie hasta el lunes por la mañana. Llevo el fin de semana, pa'l carajo la mente sana. Borracha me tiró al DM, que quiere que le dé con ganas.